Bueno, estamos con Guadalupe Godoy, ella es abogada en derechos humanos, fue abogada de Jorge Julio López en el juicio contra el ex comisario y represor Miguel Leche Colás. Gracias Guadalupe por recibirnos, nos comunicamos con vos, un poco para trabajar de vuelta en este 18 de septiembre, qué pasó con Jorge Julio López, qué pasó en democracia con Jorge Julio López, y volver a darle visibilidad pública a una causa que hoy no tiene respuestas. Bueno, sí, muchas gracias. Siempre es difícil en esta fecha preparar una respuesta, sobre todo la que tiene que ver con cómo va la causa. Tiene sus complejidades, pero bueno, lo intentamos. Bien, el 18 de septiembre del 2006, bueno, Jorge Julio López, después de haber declarado contra Miguel Leche Colás y contra otros represores, particularmente exfuncionarios, podríamos decirle, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, no está bien decir desaparece, sino es desaparecido en democracia, y bueno, queríamos saber, si bien sabemos que hay algunas pistas que se han iniciado en la investigación, queríamos saber en qué estado está la causa y cómo va a seguir el reclamo de los organismos de derechos humanos ante la justicia, sabiendo que a 14 años de su desaparición no hay ningún imputado. Sí, es una causa que siempre tuvo, digamos, la dificultad inicial, que para investigar había que asumir que había un desaparecido en democracia, y que seguramente estaban implicados aquellos sectores que querían impedir la continuidad de los juicios. Fue muy difícil eso, desde el inicio, estuvimos tres meses con una causa en la justicia provincial, buscando, digamos, una búsqueda de paradero, lo que se hace ante cualquier extravío, y con una resistencia bastante grande del Poder Judicial y también de algunos sectores del Poder Político en ese momento, de aceptar que había que investigar en el contexto en el cual se había producido la desaparición, que era el primer juicio por delitos de lesa humanidad que se daba desde la reapertura de las leyes. Costó mucho, y por lo tanto, las líneas de investigación que para nosotros, digo nosotros, el movimiento de derechos humanos, que se nucleó en el reclamo de aparición con vida inicialmente, y del juicio de castigo a los responsables de ese secuestro, fue muy difícil poder instalar esas líneas de investigación que para lo que veíamos eran las correctas. Y la verdad que a lo largo de los años fue cada vez más difícil, las resistencias judiciales fueron en aumento, y a medida que fue pasando el tiempo y el reclamo social es menos intenso, ha sido más difícil aún. Estuvo la causa un año y medio en manos de la policía de la provincia de Buenos Aires, nosotros considerábamos que en el momento de la desaparición de López, no solo estábamos frente al primer juicio, sino que estábamos, bueno, frente a un intento democratizador de la policía de la provincia, en manos de ese gobierno provincial, que fracasó, y consideramos que habían participado policías en actividad, justamente porque eran, digamos, como estos dos reclamos juntos. La realidad es, a veces decimos no hay nada en la causa, hay mucho de eso, hay mucho de la mecánica de no se quiso, no sé si no se quiso, no se pudo buscar en el lugar correcto, y bueno, y entonces 14 años después, es difícil hacer un, por eso te decía muy difícil los balances, ¿no? Los 18 de septiembre, porque hace dos o tres años que en la causa exclusivamente se mueve un incidente que es el que tiene que ver con investigar a las personas que son enterradas como nene a lo largo y ancho del país. Entonces, sistematizar es sobre otra dimensión, que es qué pasa en general con las personas que mueren sin ser identificadas. Pero bueno, eso es, en realidad, hoy la única línea de investigación que está activa. Y te consulto, ¿qué pasó con otras pistas que, bueno, los periodistas Luciana Rosende y Werner Pertot, que incluso hoy es parte de Página 12, venían trabajando y habían presentado un libro en el 2013, y ahí ellos planteaban que había tres líneas de investigación que hasta ese momento no se habían profundizado. Pero 2013 a 2020 tenemos siete años más, y bueno, me gustaría saber qué pasó con los allegados a Miguel Echecolás, con policías en actividad, y con personas que, bueno, ellos marcan una tercera, que son los ex agentes penitenciarios en Buenos Aires. Penitenciarios, sí. Bueno, esas eran las tres líneas que nosotros seguíamos con AINCO y que habían sido propuestas nuestras. No hubo avances en ninguna de ellas. Insisto, era difícil también porque ya en el momento pasado un tiempo, solo hay una posibilidad, o bien, de alguien que viene y declara por algún motivo, un arrepentido, una venganza, algo por fuera. Y a medida que fue pasando el tiempo, también todo lo que tenía que ver con el análisis de material telefónico y demás, fue disminuyendo, ¿no? Así que en esas líneas no hubo avances. Una de las que nosotros seguíamos era la que tenía que ver con ese personal penitenciario, porque a lo largo de la causa lo que habíamos visto es las relaciones que tenían con sectores de inteligencia y otras personas implicadas en juzgos de lesa humanidad. Y la de los policías en actividad, sobre todo cuando hablábamos de Julio César Garachico. Garachico, luego de eso, pudimos finalmente, y gracias, entre otras cosas, del testimonio que ha dado López en su momento, imputarlo por delitos de lesa humanidad, juzgarlo, pero por esta segunda desaparición no tuvimos posibilidad hasta ahora de probar su participación ni nada de eso. Por eso te decía que es complejo hablar de la causa siempre. Es difícil. Y por fuera de lo que son las presentaciones... Lo que te decía es frustrante, pero bueno, la causa López muestra mucho de lo que es la dinámica habitual de las causas de investigación de delito complejo en general. Fuerzas de seguridad, porque digo, más allá de poder plantear la responsabilidad en algunos sectores orgánicos o en actividad, después lo que tenés es una dificultad enorme por parte de cualquier fuerza de seguridad de la República Argentina para investigar seriamente delitos complejos. Eso lo hemos visto después en un montón de casos más. Entonces, cuando a eso le combina, digamos, este tipo de hechos, donde claramente hay otros entramados, bueno, la complejidad es aún mayor. Y después, la total incapacidad del poder judicial de llevar adelante estas investigaciones. Todas las propuestas que hicimos en su momento, de medios de prueba y demás, chocaban contra esa incapacidad de una justicia que realmente está dos siglos atrás en materia investigativa, probablemente. Te iba a preguntar, ¿qué posibilidades hay, digamos, de indagar y de trabajar sobre las irregularidades de la policía bonaerense, teniendo en cuenta, sobre todo en este contexto, que es una fuerza provincial de muchos efectivos, digo, acá en Mendoza no hay tantos efectivos de la policía de Mendoza como puede haber en Buenos Aires, y que las respuestas, bueno, las hemos visto la semana pasada o la otra, son de demostrar la fuerza contra el poder político, me imagino, contra el poder judicial. ¿Qué mecanismos nos quedan, digamos, de control sobre ese tipo de fuerza? Mirá, yo me acuerdo cuando nos entrevistamos con Sola, en ese momento, a la semana de la desaparición de López, cinco días después, ahí escuché una frase que ya, miento si digo, quien la dijo, pero, que esto de quien se mete con la policía pierde, ¿no? Todos los intentos de reforma han fracasado, y lamentablemente tiene que ver también con que muchas veces los sectores de poder terminan consintiendo la autonomía y entregan el control político de la fuerza a aquellos que la integran. De hecho, es lo que nos está pasando ahora en la Provincia de Buenos Aires, nuevamente, ¿no? Es una cuestión cíclica, y lo que ha pasado en los últimos años, donde esa fuerza se ha incrementado cada vez más, porque paradójicamente, cuando se había pensado en las policías locales, se había pensado en una policía de proximidad y además que estuviera separada justamente de la estructura de la policía de la Provincia de Buenos Aires. Y terminamos en que, un par de años después, se decidió que las policías locales habían fracasado y fueron incorporadas a esa policía bonaerense, con lo cual ahora es, pasamos de 60.000 a 90.000 efectivos, y insisto, sin ningún tipo de control político sobre ello. Entonces, bueno, creo que cada vez más se ve la verdadera de eso. Y como para ir cerrando, te pregunto, ¿qué otras acciones desde los organismos de derechos humanos se llevan adelante? Sabemos que, bueno, se hacen marchas desde el 2006, todos los 18 de septiembre, por ahí quienes hemos estado, hemos vivido en Buenos Aires, hemos participado de eso, en el resto del país no se realizan, pero bueno, ¿qué otras cosas, además de la movilización social, nos quedan para estos casos? No, yo, una de las cuestiones es pensar, nosotros llegamos a estos juicios 40 años después, o sea, con lo cual, por ejemplo, más allá de todos los años que tenemos, esto que te decía, de la frustración respecto de la causa y demás, bueno, la causa está, siempre está abierta, siempre estamos atentas y atentos a lo que sucede allí, y en ese sentido, la persistencia del reclamo es fundamental. En La Plata, López es una memoria construida, es, bueno, algunos dirían que ya a esta altura es una memoria más local, ¿no? Pero tiene una enorme potencia aún, va a haber marcha, algunos la han convocado, bueno, distinta a mediodía, y con todos los cuidados de este momento, todos los medios populares, Radio Futura hace todos los años una vigilia, en Sonora, que también la va a hacer este año, la universidad tiene un mural al cual le cambia el número cada año, capaz que lo conocen, porque dice a qué te podés acostumbrar, que fue una de las consignas en ese momento, y el reclamo está ahí, está ahí, está latente. ¿Qué más se puede hacer en este momento? Me parece, por lo menos nosotros lo pensamos también, bueno, poniendo a su voz, y sigue reclamando que se castiga, ¿no? Aún en su segunda desaparición hemos seguido haciendo juicios donde su palabra ha sido imprescindible para la condena de otros financieros. Bueno, en eso estamos, de hecho ahora estamos por iniciar otros juicios, y bueno, eso, es la persistencia de la memoria, supongo. Bueno, buenísimo, por mi parte no tendría más nada para preguntarte, pero sí invitarte si querés dejarnos algún mensaje, acá en Mendoza, las organizaciones de derechos humanos, hijos, ex detenidos desaparecidos, bueno, trabajan mucho y en vínculo con nosotros, y siempre estamos cubriendo todas las acciones que podemos, y algunos de los juicios también los hemos ido a cubrir como periodistas populares, y después invitarte a que, bueno, el espacio está siempre abierto y difundir lo que haya que hacer para seguir exigiendo juicio y castigo, y seguir trabajando la memoria en vínculo con la justicia. Bueno, muchísimas gracias, y ustedes allí la tienen difícil también, es una provincia, creo que con las mismas complejidades que la provincia de Buenos Aires, por ahí está un poco más invisibilizada, pero bueno, todo lo que han pasado este tiempo, el Comité contra la Tortura, todas esas vicisitudes, bueno, las cosas que afrontan cotidianamente, creo que ahí se ve eso, esas luchas por las memorias que no son de hace 40 años, como nos decían cuando empezamos el juicio donde López declaró, no, bueno, que se ponen ahora, creo que alguien que había sido jueces en el juicio de la Junta, decían, ahora están cazando leones en un zoológico, y la desaparición de López y los hechos que al día de hoy seguimos sufriendo como sociedad demuestran, creo que, la necesidad siempre de terminar con la impunidad y de no dejar que ninguno de los crímenes cometidos desde aparatos estatales queden impunidos. Así que gracias y fuerza para todos. Bueno, a vos, buenísimo. Gracias.